Bocavivo presenta Guía para viajar en el tiempo a la Inglaterra medieval Un manual para todo el que visite el siglo XIV Escrito por Ian Mortimer Traducido por Tomás Fernández Auz Y narrado por Sergio Mejía Introducción Bienvenidos a la Inglaterra medieval ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando te topas con la palabra medieval? ¿Castillos y caballeros? ¿Monges y abadías? ¿Bastas extensiones boscosas que sirven de refugio a forajidos decididos a quebrantar las leyes? Puede que todas estas nociones formen parte del imaginario popular. Pero lo cierto es que apenas añaden información alguna sobre la vida real de la mayoría de las personas que habitaron en ese periodo. Supón por un instante que puedes viajar en el tiempo. ¿Qué encontrarías si pudieras regresar al siglo XIV? Sitúate mentalmente caminando por una polvorienta calle londinense una mañana de verano. De repente, un criado abre las contraventanas de una vivienda situada sobre tu cabeza y comienza a sacudir una manta. Un perro encargado de guardar las bestias de carga de un viajero rompe a ladrar. Unos mercaderes de las inmediaciones bocean sus artículos apostados tras sus tenderetes. Frente a ellos, dos mujeres charlan animadamente. Una de ellas se protege los ojos del sol y del brazo de la otra pende una cesta. Las vigas de madera de las casas sobresalen de las fachadas, proyectándose hacia la calle. Encima de las puertas, rótulos y en señas, pregonan las mercancías que ofrecen los establecimientos que hay debajo. De pronto, junto a los puestos del mercado, un ratero se apodera de la bolsa de un comerciante y éste sale a la carrera tras él, gritando a pleno pulmón. Todo el mundo se gira para no perder detalle. Y tú, que observas anonadado todo este ajetreo, ¿dónde vas a pasar la noche? ¿Qué ropas vistes? ¿Qué tienes pensado comer? El solo hecho de concebir el pasado como una realidad que está sucediendo, en lugar de verlo como algo ya desaparecido, abre inmediatamente la puerta a un nuevo modo de contemplar la historia. La propia idea de viajar a la Edad Media nos permite considerar el pasado desde una perspectiva más amplia y descubrir facetas inéditas en los problemas y los placeres de quienes vivieron en esa época, así como acercarnos a cómo eran esas gentes. Como acostumbra a ocurrir con las biografías históricas, un libro de viajes centrado en los pormenores de un tiempo pasado también nos ofrece la oportunidad de observar con empatía a sus pobladores. No a partir de una serie de gráficos sobre las oscilaciones de la producción agrícola o los ingresos domésticos, sino a través de un análisis de las sensaciones asociadas al hecho de estar vivo en un tiempo distinto al nuestro. Con este experimento mental, podemos empezar a hacernos una idea, tal vez vaga, pero vívida, de las razones que movían a las personas a proceder de tal o cual forma, o a creer incluso en cosas que a nosotros se nos antojan sencillamente inverosímiles. El desbloqueo de esta ventana de comprensión se debe a que cobramos conciencia de que esos individuos son perfectamente humanos, tanto como nosotros, y de que algunas de sus reacciones son lisa y llanamente naturales. La idea de viajar a la Edad Media nos permite comprender a sus pobladores en unos términos que no se ciñen exclusivamente a las pruebas materiales o documentales, sino que abarcan también su humanidad, sus esperanzas y temores, el escenario en el que se desplegaban sus vidas. Pese a que la tradición ha querido que los escritores recurran a la ficción histórica para lograr ese objetivo, no hay ninguna razón que impida a un autor de textos no ficticios presentar sus argumentos con la fuerza directa y emocional del novelista. Privilegiar las formas verbales del presente por encima de las del pasado no resta ni un ápice de verdad a los hechos mismos. Este planteamiento no es algo nuevo, al menos en muchos de sus aspectos. Hace ya muchas décadas que los historiadores de las formas arquitectónicas vienen recreando imágenes de castillos y monasterios para mostrarnos el aspecto que tuvieron esos edificios en sus días de gloria. Del mismo modo, los curadores de los museos llevan tiempo reconstruyendo las hechuras de las casas antiguas y reproduciendo en su interior el mobiliario de épocas pasadas. Hay, asimismo, grupos de individuos que han constituido sociedades dedicadas a la recreación histórica para intentar descubrir cómo era la vida en los siglos anteriores. Para ello, no dudan en realizar el animoso experimento práctico de vestir las ropas de la época que desean rememorar, cocinar los alimentos en un caldero colocado sobre una simple hoguera o tratar de blandir la réplica de una espada antigua embutidos en una pesada armadura. Consideradas en conjunto, todas estas personas nos recuerdan que la relevancia de la historia supera con mucho la esfera de los procesos educativos. En la comprensión del pasado, la experiencia interviene tanto como el conocimiento, ya que para entenderlo, es preciso esforzarse en establecer vínculos espirituales, afectivos, poéticos, teatrales y motivadores con nuestros predecesores. Esa forma de discernir el pasado guarda relación tanto con las particulares reacciones que puedan suscitar en nuestro ánimo, los desafíos de la vida en los siglos pretéritos y en las culturas de otro tiempo, como con nuestra forma de entender los factores que diferencian una época de otra. Los historiadores especializados en el estudio de hechos próximos en el tiempo han llegado a la conclusión de que la indagación del pasado cercano es un género basado en hipótesis del tipo ¿qué habría sucedido si…? Lo que, en último término, nos adentra en el terreno de la historia virtual. Este ámbito lleva a los historiadores a ponderar lo que habría ocurrido en caso de que los acontecimientos hubieran seguido un rumbo distinto al que en realidad tomaron. Por ejemplo, ¿qué habría pasado si Hitler hubiese invadido Gran Bretaña en 1940? ¿Cómo sería ahora el mundo de haber tenido éxito la Armada Invencible? Pese a que las especulaciones de este tipo están expuestas a la obvia crítica de que tales sucesos no se produjeron, observación con la que se pretende afirmar implícitamente que carece de sentido perderse en su consideración, no debemos olvidar que poseen la doble y gran virtud de trasladar directamente al escucha a un momento preciso del tiempo y de presentar los hechos como una secuencia todavía en desarrollo. Esta estrategia puede transmitir un aire de pura inmediatez al relato. Pongámonos por un instante en la piel del duque de Wellington, en Waterloo, o de Nelson, en Trafalgar, y nos será más fácil captar que ambos militares eran perfectamente conscientes de las consecuencias de una derrota. Y lo mismo cabe decir de los jefes políticos que los dirigían desde sus atalayas británicas. No hay duda alguna de que todos estos actores sopesaron, de facto, las propiedades de ese pasado que no llegó a materializarse. Por consiguiente, la reconstrucción de lo que pudo ser, y no fue, no solo nos coloca en una posición más próxima a la de esos personajes, sino que nos hace observar las cosas desde la perspectiva que ellos mismos tuvieron en el momento de tomar las decisiones que conocemos. Parémonos a pensar por un momento en lo siguiente. Si Enrique IV no hubiese regresado a Inglaterra en 1399 para apartar del poder a Ricardo II, Gran Bretaña habría vivido sujeta varios años más, tal vez por mucho tiempo, a la tiránica dominación de Ricardo, lo que muy probablemente habría acabado con la dinastía de Lancaster y con todos sus partidarios. En la primavera de 1399, la cuestión clave de la política giraba precisamente en torno a ese posible desenlace que además de ser, de hecho, una de las razones que determinaron la vuelta de Enrique fue también el principal motivo de que éste contara con un número de seguidores tan elevado. Queda por tanto claro que el enfoque histórico que opta por analizar los acontecimientos como realidades en pleno proceso de desarrollo juega un papel crucial para la adecuada comprensión del pasado, por más que sus resultados tengan hoy un carácter tan especulativo como el que tuvieron en su momento. Entendida en los términos que acabamos de enunciar, la utilidad de la historia virtual se circunscribe únicamente al discernimiento de los sucesos políticos, ya que para la crónica social su valor es relativamente escaso. De poco sirve especular sobre lo que podría haber ocurrido si, por ejemplo, la peste negra no hubiera asolado a Europa, ya que su llegada no dependió de las decisiones tomadas. Pero, al igual que con la reconstrucción de un domicilio medieval común y corriente, el viaje en el tiempo nos permite hacernos una idea mucho más clara y completa de lo que significa vivir en una época distinta a la que conocemos. Tiene, particularmente, la ventaja de suscitar un sinfín de interrogantes que, de otro modo, quizá no nos hubieran venido a la cabeza y que, no necesariamente, admiten una fácil respuesta. ¿Cómo se saludaba la gente en la edad media? ¿Cómo era su sentido del humor? ¿Qué distancia recorría la gente común en sus viajes? El mero hecho de escribir la historia, atendiendo a los factores que estimulan nuestra curiosidad, nos obliga a sopesar un cierto número de cuestiones que la historia tradicional tiende a pasar por alto. Para el explorador histórico, la Inglaterra medieval es un destino potencialmente repleto de posibilidades. En los cuatro siglos que mediaron entre la invasión normanda y la aparición de la imprenta, la sociedad inglesa experimentó enormes cambios. Al adoptar la forma plural de Middle Ages, la lengua de Shakespeare expresa con grata exactitud la variación implícita en la secuencia de períodos que definen lo que entendemos por edad media. Para entenderlo bien, hemos de pensar que un caballero normando que se hubiera visto en el de prepararse para una batalla de finales del siglo XIV, se habría sentido tan desubicado como un primer ministro del XVIII obligado a concurrir a unos comicios en la actualidad. Esto explica que la presente guía concentre sus esfuerzos en un único siglo, el XIV. Este siglo es el que más se ajusta a la popular noción de lo medieval, ya que en él no sólo asistimos a las gestas de los caballeros andantes y vivimos sus torneos y justas, sino que también encontramos las normas protocolarias, el arte y la arquitectura que consideramos propios del medievo. Cabría incluso considerar este siglo como el epítome de la Edad Media, puesto que acogen su seno guerras civiles, batallas que oponen a Inglaterra a los reinos vecinos de Escocia y Francia, operaciones de asedio, actos de bandidaje, vocaciones monásticas, construcción de catedrales, prédicas frailunas, procesiones de flagelantes, episodios de hambruna, la última cruzada, el gran levantamiento campesino de 1381 y, dominándolo todo, la peste negra. No obstante, una vez hecha la salvedad de que el epicentro de este audiolibro se situó en la Inglaterra del siglo XIV, se impone añadir unas cuantas advertencias. No hay forma de señalar todos y cada uno de los detalles de la época que nos ocupa, basándonos únicamente en los materiales probatorios de la Inglaterra del siglo XIV, ya que, en ocasiones, los registros documentales de ese periodo se revelan frustrantemente incompletos. Tampoco podemos estar totalmente seguros de que el modo de proceder propio del año 1320 continuara resultando válido en 1390. En cambio, hay casos en que es posible asumir con certeza que el paso del tiempo imprimió un vuelco espectacular en el modo de hacer las cosas. Buen ejemplo de ello es el hecho de que la naturaleza de las operaciones bélicas inglesas experimentara una transformación absoluta en el transcurso de los 100 años que abarcan nuestro estudio. Y lo mismo cabe decir de la topografía de las enfermedades, dado que también ella se altera drásticamente con la catastrófica irrupción de la peste en 1348. Por consiguiente, y siempre que así nos lo ha impuesto la necesidad, hemos utilizado detalles extraídos del siglo XV con el fin de pulir ciertas descripciones relativas al último trecho del siglo XIV y, de manera similar, hemos recurrido a datos contrastados del siglo XIII para respaldar afirmaciones vinculadas con el arranque de la época objeto de nuestro estudio. Esta difuminación de los límites temporales ha sido necesaria a la hora de abordar cuestiones particularmente complejas. Por ejemplo, disponemos de escasas fuentes para apuntalar nuestra comprensión de las normas de cortesía y buenos modales del siglo XIV. Mientras que, en lo que respecta al primer tramo del siglo XV, la información sobre el particular es tan abundante como excelente. Dado que resulta muy improbable que los cánones de urbanidad se modifiquen de la noche a la mañana, nos hemos valido de esas referencias por entender que son las más completas y exactas que la historiografía nos ofrece. Para la realización del presente audiolibro, nos hemos servido de muchos tipos de fuentes. Como es obvio, las fuentes primarias contemporáneas de los hechos son de una importancia crucial. Entre ellas hay numerosas crónicas, tanto inéditas como publicadas, así como cartas, cuentas domésticas, poemas y textos de consulta. Los manuscritos ilustrados nos muestran escenas de la vida cotidiana y permiten observar cosas que no siempre aparecen en los documentos escritos. Por ejemplo, si las mujeres tenían la costumbre de montar a caballo con las dos pantallas, piernas al mismo lado de la montura. Ya se trate de casas o castillos, de iglesias o de monasterios, los edificios de la Inglaterra del siglo XIV, que han llegado hasta nosotros, constituyen una rica veta de información arquitectónica y, por otra parte, la constante expansión de la literatura que aborda su análisis, renueva sin cesar ese filón de conocimientos. En algunos casos, disponemos incluso de registros que vienen a completar el examen de las construcciones. Pienso, por ejemplo, en las actas y estudios de los maestros canteros. El volumen de los hallazgos arqueológicos, cada vez más variados, también crece sin parar, ya que se han desenterrado objetos sumamente heterogéneos. Desde herramientas típicas, calzado de calle y ropas, hasta semillas de vallas halladas en las letrinas medievales, pasando por las espinas de pescado de los yacimientos sumergidos en antiguos emplazamientos lacustres. Y no debemos olvidar tampoco la plétora de artefactos arqueológicos habituales, como las monedas, las piezas de cerámica o los utensilios de cocina. En un buen museo, el alcance de la comprensión de la vida cotidiana de la Edad Media no tiene otros límites que el de la curiosidad y la imaginación de cada uno. En cualquier caso, lo más relevante es señalar que la mejor forma de hacerse una idea clara de lo que podía representar la vida en el siglo XIV consiste en tener bien presentes los pormenores de la existencia en cualquier época, incluida la nuestra. El único contexto capaz de facilitarnos la comprensión de todos los datos históricos que podamos llegar a reunir es el de nuestra propia vivencia cotidiana. El hecho de que nuestra alimentación difiera de la de la Edad Media, de que hoy seamos más altos, dispongamos de una mayor esperanza de vida, y contemplemos la idea de arremeter a caballo contra otro jinete, lanza en ristre como una práctica inconcebiblemente peligrosa y totalmente ajena a nuestro concepto del deporte. No nos impide saber por propia experiencia lo que son el pesar, el amor, el miedo, el dolor, la ambición, la animadversión o el hambre. Deberíamos recordar siempre que lo que nos une al pasado es sencillamente tan importante, tan real y tan esencial para nuestra vida como lo son todas las cosas que nos distinguen de nuestros lejanos predecesores. Pensemos, por ejemplo, en las vicisitudes que tendría que superar un grupo de historiadores que se propusiera explicar, dentro de 700 años, cómo era la vida a principios del siglo XXI. Quizá contaran con unos cuantos libros en los que apoyarse. Y tal vez pudieran estudiar un puñado de fotografías y un conjunto de películas en formato digital. Posiblemente hallaran también los restos de nuestras viviendas y el contenido de algún que otro vertedero municipal. Sin embargo, en términos generales, no les quedaría más remedio que concentrarse en los mimbres que definen la condición humana. El poeta y ensayista británico W. H. Oden ya sugirió en una ocasión que la única forma de comprender la realidad del país que nos ha visto nacer pasa por haber vivido al menos en otras dos naciones diferentes a la propia. Y la verdad es que puede afirmarse algo muy parecido respecto a los períodos de tiempo. Para penetrar en los secretos del siglo en que nos ha tocado vivir, hemos de conocer como mínimo las características de otros dos. Es posible que unas ruinas o un archivo encierren las claves imprescindibles para aprender algo del pasado. Pero el medio ineludible para la eventual comprensión de ese algo somos nosotros mismos. Y eso siempre será así. 1. EL PAISAJE PUEBLOS Y CIUDADES Lo primero que veremos al acercarnos a una gran población medieval será sin duda la catedral. Al avanzar por el camino de carros, terminará por abrirse un claro entre los árboles y allí se alzará, magnífica y maciza, la silueta del templo que corona la colina iluminada por el sol de la mañana. A pesar de los andamiajes de madera que aún ciñen su extremo occidental, los 25 metros de altura desde los que su aguja recubierta de plomo domina los esbeltos arbotantes y las torres colosales que la flanquean, proclaman que nos encontramos ante la mayor maravilla arquitectónica de la región. Se entuplica el tamaño de cualquier otra edificación de los alrededores y, desde luego, consigue que los murallones que rodean la plaza queden en ridículo. Las ocho docenas de casas que se apiñan a sus pies y parecen comparativamente diminutas forman todas ellas ángulos inverosímiles y presentan toda clase de colores y matices, similares a los guijarros que tapizan el lecho del arroyo que serpentea y lame la base del inmenso peñasco sobre el que se afianza la catedral. A su lado, las treinta iglesias de la zona, por mucho que sus achaparrados campanarios descuellen por encima de los tejados, dan la impresión de no ser, sino una gavilla de construcciones humildes. Al aproximarnos a las murallas de la urbe, divisaremos el gran puesto de guardia que franquea o impide el acceso a la villa. Dos torres de sección circular, de más de quince metros de altura cada una, se elevan a uno y otro lado de un arco ojival, de reciente factura, rematado por una hornacina en la que se yergue la polícroma estatua del rey. La estructura revela a las claras en dónde cimenta la ciudad su orgullo y en qué afianza su autoridad. Una vez superado el portalón, uno ya se halla bajo la jurisdicción del alcalde. En la población residen los funcionarios reales, en el castillo que se encuentra en la parte nororiental del perímetro amurallado. Es un lugar regido por la ley y el orden. Los altos muros circulares, la efigie del monarca, las grandes torres redondas y, sobre todo, la enorme catedral, se yerguen ante nosotros como una unidad destinada a dejar en el ánimo una impresión de solidez sin fisuras. De pronto, el hedor asalta el olfato. A cuatrocientos metros de la localidad, la embarrada carretera por la que circulamos atraviesa un riachuelo. Si miras en sus orillas, verás, desparramados entre las arzas y junto a los matorrales, montones de basura, pedazos de losa destrozada, huesos y entrañas de animales. Ese es humanas y carne en putrefacción. En algunos puntos, la ribera fangosa se convierte en un espeso cenagal, en el que los villanos arrojan sus desechos, que poco a poco van vertiéndose en el arroyo. En otros sitios, la tierra, de esa forma fertilizada, se cubre de herbasales frescos y vigorosos, de juncos y de arbustos. Mientras nos demoramos en estas contemplaciones, dos hombres semidesnudos sacan en volandas un nuevo barril de excrementos de la caja de una carreta y lo vacían en el agua. Un cerdito de capa pardusca osa entre la porquería. No en balde lo llaman arroyo de la mierda. Shedbrook. Acabas de toparte cara a cara con los contrastes de una ciudad medieval. Es terriblemente altanera y grandilocuente, y también muy hermosa en algunas partes. Sin embargo, muestra a cada momento los rasgos repugnantes de quien se deja abotargar por la gula. Entendida como organismo, la ciudad es una auténtica caricatura del cuerpo humano. Apestosa, sucia, dominante, cálida e indulgente. Mientras te apresuras a cruzar el puente de madera, que salva el arroyo de la mierda, y aprietas el paso para llegar a la puerta de entrada, las incongruencias se vuelven todavía más vívidas. Un grupo de chiquillos de cara sucia y pelo enmarañado corre hacia ti y te rodea, gritando, ¿quiere una habitación, señor? Mientras forcejean entre sí para apoderarse de las riendas de tu caballo. También es posible que decidan fingir que conocen a tu hermano o que son de tu misma región. Llevan la ropa sucia y los pies aún más mugrientos, embutidos en un calzado de cuero que exhibe las marcas de una lucha con las piedras y el lodo de las calles, que tiene más años que sus dueños. Esos muchachos son el comité de bienvenida a un lugar presidido por la vanidad, la riqueza, la autoridad, el delito, la justicia, las bellas artes, la hediondez y la mendicidad. La ciudad que acabamos de describir es Exeter, en el suroeste de Inglaterra. Pero podría ser prácticamente cualquier otra de las 17 sedes catedralicias con que cuenta la Gran Bretaña de la época. La descripción podría servir incluso para muchas de las abundantes villas de buen tamaño del país, con la única salvedad de que tienen iglesias en vez de catedrales. La llegada a todos estos lugares se acompañará siempre de un verdadero asalto a los sentidos. Tus ojos se abrirán de par en ante los vastos templos y te deslumbrarán los tesoros y las vidrieras que los adornan. Te golpeará la nariz el hedor que se desprende de las cañadas contaminadas por las aguas residuales y de las acequias. Tras la natural quietud de la pista campestre por la que has viajado, habituado ya al canto de los pájaros y al suave rumor de la brisa en los árboles, tendrás que acostumbrar los oídos a las voces de los peregrinos y los pregoneros, al clamor de los labriegos y al repicar de las campanas de las iglesias. Sea cual sea la ciudad que te acoja, si es día de mercado o se celebra una feria, te verás envuelto en los apretujones de las multitudes llegadas para la ocasión desde las zonas rurales vecinas, que enseguida abarrotarán las tabernas. Visitar una localidad inglesa de finales del siglo XIV es una experiencia sensorial desconcertante y extrema. Una villa de gran tamaño intimida a cualquiera. Ya habrás tenido ocasión de ver los restos de los ladrones ajusticiados que todavía penden de la horca como advertencias siniestras en el cruce de caminos. En la puerta principal de una capital regional encontrarás expuestas las cabezas y los miembros de los traidores. Al llegar a la ciudad de York, la mayor del norte de Inglaterra, verás clavadas en postes sobre la puerta de entrada las ennegrecidas cabezas de los delincuentes, cuyos ojos han sido vaciados por las aves carroñeras. De unas cuerdas cuelgan brazos y piernas, cubiertos de gusanos o plagados de moscas. Estos restos recuerdan a todos el poder del rey, cuya alargada y amenazadora sombra se impone a la presencia de la autoridad inmediata del alcalde, sus concejales, los señores de la región, los alguaciles y los jueces. Podría decirse que el paisaje general de la Inglaterra medieval se resumen estas instantáneas, que ofrecen un entorno presidido por el miedo y la putrefacción. Sin embargo, en cuanto uno alcanza la sombra de la puerta que da acceso a la plaza, comprende que la realidad es mucho más vasta. En Exeter, por ejemplo, nada más entrar en la ciudad, te encuentras frente a la amplia y elegante perspectiva de su calle sur. En ella se alinean algunas de las mejores viviendas y posadas del lugar, y los remates de sus tejados inclinados encajan a la perfección con el estilo arquitectónico de la vía. A tu derecha se alza la iglesia de la Santísima Trinidad, a la que se rendía un culto muy especial a finales del siglo XIV. Más abajo se halla la bella casa solariega de un abad. A tu izquierda hay una hilera de establecimientos comerciales, algunos de los cuales están ya abiertos. En el interior, tras los mostradores, se exhiben sedas y otros tejidos caros. Es posible que la desigual superficie del suelo te llame por un momento la atención. Se trata simplemente de tierra seca, o embarrada si ha llovido. No obstante, el variado ajetreo que se desarrolla a tu alrededor no tardará en distraerte. Potros y bestias de carga atraviesan la ciudad en dirección al mercado, portando fardos de grano y guiados por campesinos de las granjas próximas. Varios sacerdotes transitan por las calles embutidos en sus hábitos, con crucifijos y rosarios colgando de sus cinturones. Puede que un fraile dominico de negro ropón esté en un rincón dirigiendo sus prédicas a un reducido círculo de admiradores. Los pastores conducen ovejas y vacas a la plaza de abastos. Otros peones empujan sus carretillas, repletas de huevos, leche y distintos quesos, en dirección a la fila de puestos de alimentación que recibe el nombre de calle de la leche. La población muestra tanta vitalidad, y hay tantas personas atareadas que en un santiamén se te habrá olvidado la imagen de los traidores decapitados. La pestilencia del arroyo de la mierda ya no satura el aire, y lo más notable es ahora la sorprendente ausencia de boñigas en los paseos. La razón se revela con meridiana claridad en la calle sur, donde acaba de aparecer un criado cuya misión consiste en recoger con una pala el estiércol que los caballos dejan junto a la fachada de la casa de su amo. Conforme vayas avanzando hacia el centro de la población, irán menudeando las tiendas de los comerciantes, cuyos pequeños tenderetes se apretujan frente a sus locales, que a veces son espacios diminutos, de menos de tres metros cuadrados. Todos estos comercios cuentan con rótulos característicos que, asomados a la calle, señalan a los analfabetos el tipo de género que allí pueden encontrar. En algunos casos, se trata de simples pinturas con grafismos que representan los artículos en venta, como un cuchillo para indicar la tienda del cuchillero. En otros casos, se emplean objetos tridimensionales. Un recipiente de una pinta aparece colocado sobre un poste para anunciar que hay cerveza recién hecha a la venta. Y un brazo vendado marca el consultorio de un barbero cirujano. Al final de la calle de las Fraguas, que baja hasta el río, se escucha el martilleo de los herreros en la forja, reforzado por el gutural vocerío con el que mandan traer agua o carbón a sus aprendices. En ese mismo pasaje, otros colegas suyos montan sus puestos y muestran a los transeúntes diversos instrumentos de metal. Tijeras, piezas para sujetar las mechas de las candelas de cebo, verduguillos, con el fin de suscitar el interés de los lugareños venidos de las zonas rurales de los alrededores. Un poco más allá, se llega al barrio de los carniceros o de las casquerías, en cuyos mostradores hay gruesas tajadas expuestas a pleno sol, mientras en la trastienda, protegidos de la luz o suspendidos en ganchos, aguardan las piezas descuartizadas y los animales abiertos en canal. Presta atención al sordo impacto del machete sobre la tabla de cortar y observa cómo el carnicero, con un delantal de cuero, coloca la carne en las balanzas, que equilibra meticulosamente con pesas de metal, hasta quedar enteramente satisfecho y llegar a la conclusión de que, al menos él, está haciendo un buen negocio. Será justamente aquí, entre los diferentes comercios de la villa, donde empezarán a desmoronarse los prejuicios que lastraban tu visión de la Inglaterra medieval. Si te acercas al centro de cualquier pueblo o ciudad de gran tamaño, te sorprenderá comprobar la extraordinaria gama de ropas que visten las gentes del lugar, desde las rústicas telas de color marrón rojizo con que se cubren los campesinos, hasta el lujoso atavío de los comerciantes, pasando por la indumentaria de los burgueses acomodados y sus esposas, e incluso, con algo de suerte, por el vistoso atuendo de un caballero o un noble. Los mantos que la población emplea para viajar, es posible que oculten el colorido de sus ropas en el invierno gris, pero en este brillante día soleado que has elegido para viajar al medievo, resaltan con fuerza tanto los arrebatados tonos rojos como los resplandecientes amarillos y azules de sus telas, que adornan con pieles en función de las diferentes clases sociales. Del mismo modo, los idiomas y acentos que llegan a tus oídos prestan un aire cosmopolita al paisaje urbano. En las grandes poblaciones, es frecuente observar la presencia de mercaderes extranjeros, pero hasta en las localidades pequeñas pueden oírse en las calles tanto el francés como el inglés, y de cuanto en cuando también el latín y el córnico, imponiéndose al barullo del ajetreo matutino, la voz del pregonero llama a residentes y visitantes desde el centro mismo de la villa, y las carcajadas de dos amigos, que acaban de compartir un chiste, resuenan igualmente por encima del run-run cotidiano. No obstante, los más bocingleros son los vendedores callejeros, que anuncian su mercancía al grito de «vainas de guisantes calientes», «juncos verdes y en su punto», «patas de oveja recién cocidas» o «costillar de buey y gran surtido de tartas». Teniendo en cuenta el ruido y las texturas que inundan el lugar, te sorprenderá saber que, en realidad, son muy pocas las personas que viven en los grandes pueblos y ciudades de Inglaterra. En 1377, las murallas de Éxeter albergaban únicamente 600 o 700 domicilios, con una población total de unos 2,600 habitantes. Sin embargo, esta exigua cantidad hace de ella la cuarta localidad del reino en orden de tamaño. Solo la mayor de todas, la de Londres, que supera los 40,000 residentes, merece el título de gran ciudad en sentido propio, ya que puede compararse con las más importantes urbes del continente europeo. Brujas, Gante, París, Venecia, Florencia y Roma, que rebasan en todos los casos las 50,000 almas. Sin embargo, no debemos caer en el error de imaginar que los pueblos como Éxeter son lugares pequeños y tranquilos. Las posadas añaden una considerable masa de gente al total demográfico de una villa, aunque se trate de un volumen en permanente rotación. En un municipio cualquiera pueden encontrarse todos los días viajeros de muy diversas clases. Clérigos, mercaderes, mensajeros, funcionarios reales, jueces, empleados, maestros de obras, carpinteros, pintores, peregrinos, predicadores itinerantes, músicos. Además, te toparás con una multitud de lugareños llegados de la campiña con la intención de adquirir ciertos artículos o de procurarse algún servicio, cuando no con el objetivo de vender sus productos a los minoristas. Si piensas por un momento en la apabullante variedad de objetos y prestaciones que ofrece la ciudad, desde piezas de metal hasta trabajos de marroquinería, desde los tribunales y las escribanías públicas hasta los establecimientos de los boticarios y los especieros, comprenderás de inmediato que la cifra de personas que la visitan durante el día puede duplicar e incluso triplicar la de las gentes que viven intramuros. Y en una ocasión especial, como la de una feria, por ejemplo, ese número puede dispararse a niveles mucho más elevados. El hecho de que el total de contribuyentes de las 30 mayores comunidades de Inglaterra se sitúe en torno a los 100,000 individuos, lo que representa aproximadamente un 6 o 7% de la población del reino, indica que en pueblos y ciudades viven cerca de 170,000 personas. El país cuenta poco más o menos con otras 200 localidades provistas de mercado que superan los 400 habitantes. Puede decirse que, en conjunto, el 12% de los ingleses vive en un pueblo, sea del tipo que sea, aunque en algunos casos se trate de pequeñas localidades de apenas un centenar de familias. De aquí, se deduce que la mayor parte de la población reside en la zonas rurales y que solo acude a la villa o ciudad más próxima cuando tiene necesidad de procurarse algo. La mayoría de la gente se acerca caminando hasta ese centro urbano vecino y regresa luego a casa de la misma manera. Puede que a la ida conduzcan el ganado que quieren poner a la venta o que después vuelvan cargados con sus compras. Es justamente este animado trasiego de personas, lo que determina que las ciudades medievales sean ámbitos tan dinámicos y vibrantes. Las casas solariegas. La variada gama de gente afincada en una población encuentra su reflejo en la notable diversidad de edificios que coexisten entre sus murallas. Ya hemos tenido ocasión de entrever algunas de las mansiones de mayor empaque y prestigio de Exeter y de comprobar que se encuentran en las calles más anchas, esplendorosas y limpias, que casi siempre son también las que unen el centro de la urbe con sus principales puertas de entrada. Sin embargo, no todos los ciudadanos viven en esos lujosos palacetes de tres plantas. Ya te habrás percatado de que hay estrechos callejones que a veces no llegan siquiera a los dos metros de ancho. La saliente de los pisos altos, que tienden a entoldar el pasadizo, ya que las segundas y terceras plantas de las casas, situadas frente a frente, apenas están separadas entre sí un metro. Las habitaciones de estos barrios no son nada luminosas, y es muy probable que no dispongan de ninguna salida al exterior. Verás pasajes que no difieren demasiado de una simple trocha embarrada. Y es que, si no hay servidumbre que los despeje y los propietarios descuidan su limpieza, no tardan en convertirse en lugares húmedos, apestosos y realmente repugnantes. Si te tocara recorrerlos en una sombría y lluviosa tarde de invierno, esa primera impresión de prosperidad y petulancia cívica que produce la ciudad desaparecería como por ensalmo. El agua de los chaparrones alimenta los amplios charcos de barro que te verás obligado a cruzar, y la falta de luz, provocada por los plomizos nubarrones y las prominencias de los tejados, deja sin color todo cuanto se ofrece a la vista. Frente a las casas, un reguero de agua serpentea entre los cubos de basura y los desperdicios de comida, embadurnando la calle con el putrefacto líquido proveniente de las cocinas. La próxima vez que pasees por aquí, tratando de esquivar el lodo pisoteado, el hedor de la podredumbre te herirá cruelmente el olfato. Pero no pienses ni por un momento que estos edificios de dos y tres plantas constituyen el escalón más bajo de la jerarquía domiciliaria. Si continúas avanzando por estos apagados callejones, verás que hay ramales aún más estrechos. Las zonas más atestadas de la ciudad son una especie de madrigueras formadas a veces por una maraña de pasadizos y atajuelos minúsculos que no superan los 90 centímetros de anchura. Aquí se apiñan los hogares más humildes. Hileras de viejos edificios de madera, de una sola planta, pegados unos a otros, sin verdaderos cimientos y subdivididos en pequeños habitáculos de alquiler. Su decrepitud salta a la vista. Cuando no han desaparecido por completo, las maltrechas persianas cuelgan en ángulos extraños. Las tejuelas, los trozos rectangulares de madera que cubren la parte superior de las casas, parecen querer resbalar de los tejados, cubiertos de líquenes y musgo o de liga para cazar pájaros. Los pasajes y callejas que conducen a estos arrabales son poco menos que sumideros hediondos, y de hecho, se trata de alcantarillas a cielo abierto. Nos encontramos frente a las construcciones más desvencijadas de toda la ciudad. Pero como no forman parte de las calles centrales y no amenazan la vanidad de los urbanitas, dado que no entran en el campo de visión de los visitantes y los ricos, las autoridades no obligan a sus dueños a mantenerlas en buenas condiciones. Si por ventura hay alguna cancela abierta, puede que alcances a entrever en las tinieblas del interior una habitación única, dividida en dos partes desiguales. La más pequeña hace las veces de dormitorio para los niños, y la otra contiene la cocina y los colchones de los adultos. Muchas veces no hay retrete, solo un simple cubo, que es preciso ir a vaciar al río de la mierda. Los inquilinos de estas casas pasan prácticamente todo el día afuera, en sus puestos de trabajo. Comen en la calle y orinan y defecan donde pueden, idealmente en las letrinas municipales del puente local. Sus hijos crecen y se crían al aire libre, jugando en la calle. De esas familias procedían precisamente los chavales que acudieron a recibirte a todo correr la primera vez que te acercaste a las puertas de la ciudad. Al caminar por los pasajes y callejuelas de una población medieval, acabarás topando, tarde o temprano, con un paredón. No me refiero a la muralla que rodea el emplazamiento, sino a las numerosas tapias que son moneda corriente en estos sitios, las que ciñen los monasterios, por ejemplo, o las que protegen las mansiones de los caballeros acomodados, los prelados y los nobles. Observarás que, en la mayor parte de las urbes, hay siempre una medianera que acordona los terrenos de la catedral, perforada por diferentes puertas que permiten el acceso de la gente durante el día impiden tajantemente el paso al caer la noche. Te percatarás igualmente de que los monasterios más antiguos, que quizás se remonten a los tiempos de los sajones, suelen estar en el centro de los pueblos. Todas las villas cuentan como mínimo con un recinto religioso amurallado, y en algunas ciudades llega a haber más de una docena. Esta es la razón de que el espacio sea relativamente reducido en las urbes, incluso en las más extensas. Es frecuente que los monasterios y otros establecimientos religiosos reciban en donación la tercera parte de la superficie disponible intramuros. Si sumamos a esto el 10% de suelo urbano que se asigna al castillo real y la cantidad similar que se otorga a las iglesias parroquiales, queda claro que al resto de la población no le queda más remedio que conformarse con la mitad del terreno, con la circunstancia añadida de que las vastas casas solariegas de los ricos ocupan los mejores lugares. De ahí que los emigrantes que vienen a afincarse en la villa tengan que apretujarse en pequeños bloques de viviendas construidos sobre los cascotes de los edificios derruidos o junto al cementerio. Muy pocos vecinos de estos barrios deprimidos logran reunir el dinero necesario para mudarse a un domicilio como el de los comerciantes prósperos y los hombres libres de la plaza. Pero regresa al mercado, a la calle mayor, en la que se alinean los comercios de la población y mira a tu alrededor. Fíjate en que casi todas las casas son estrechas y altas. Ninguna de ellas alcanza los 5 metros de ancho. Y la mayoría tienen tres o cuatro pisos y ventanas con postigos pero sin cristales. Esta disposición de las viviendas, finas y elevadas, permite aumentar el número de negociantes con escaparate abierto a la plaza central. En la planta baja destaca la pesada puerta de roble que preside el edificio. Y a su lado, ocupando casi toda la fachada de la casa, se perfila el tenderete del comercio. Tanto de noche como los domingos, el expositor permanece cerrado y casi podría confundirse con una especie de barricada de madera colocada de través frente a un amplio ventanal. Sin embargo, durante el horario comercial, la mitad inferior se abate para formar un mostrador, mientras que la parte superior se levanta y queda sujeta con el fin de cubrir y proteger la mercancía. En realidad, el establecimiento del interior puede ser un taller y servir de local a un marroquinero, un joyero, un sastre, un zapatero u otro artesano similar. Los miembros de otras profesiones, como los carniceros o los pescaderos, por ejemplo, suelen trabajar en el exterior, de modo que se colocan frente a sus tenduchos y utilizan el interior de sus comercios como almacén. Sea como fuere, en todos los casos el dueño del negocio y su familia viven en la casa que se alza justo encima. Solo los mercaderes más prósperos, los que se especializan en el transporte de mercancías al por mayor por vía marítima, disponen de un domicilio y un almacén independientes. La estrecha relación que vincula el espacio de residencia con el lugar de trabajo determina que muchos de los edificios comerciales muestren detalles decorativos refinados. azulejos o pizarra en las plantas superiores y vigas de madera rematadas con adornos de diversas tallas. Algunas viviendas incluso exhiben con orgullo un escudo de armas labrado y cuidadosamente pintado o la figura de algún animal heráldico. De pronto, al doblar una esquina, los edificios son totalmente diferentes. No solo tienen una anchura considerable, también se abren lateralmente a la calle. La puntiaguda casa del guarda, coronada por una torre de piedra almenada, es lo primero que te llamará poderosamente la atención. Aunque también salta a la vista la presencia de una alargada edificación de madera provista de amplios miradores que sobresalen de la fachada y se asoman a la calle. Estamos ante las mansiones de los ciudadanos más acaudalados e importantes. Si los distintos tipos de profesiones se juntan en una misma zona, los tintoreros junto a un curso de agua, los tejedores en la calle de las telas o los carniceros en el barrio de las casquerías, pongamos por caso, los habitantes más influyentes de la urbe también tienden a congregarse mayoritariamente en un espacio común y a compartir los paseos más amplios y vistosos. En esta parte de la ciudad podrás ver el palacete de un importante comerciante junto a la morada de un caballero o de un archidiácono. Es muy posible que a principios del siglo XIV todavía se empleara la madera en la construcción de este tipo de casas, pero cada vez se tiende más a remozarlas de arriba a abajo, de manera que al acercarse el 1400, la mayor parte muestran ya una altanera y sólida estructura de piedra, con chimeneas y ventanales acristalados. Esto explica que, al echar un vistazo a una calle poblada de mansiones de alto copete, espaciosas y bien separadas, siempre haya una o dos cubiertas de andamios. Una inspección más pormenorizada de los trabajos te permitirá comprobar que el andamiaje de la obra está hecho con tablones de álamo sujetos sobre postes de aliso y fresno, y que los operarios se valen de poleas para subir las piedras y manejar las cestas de losas y baldosas. De este modo, los ruinosos restos de las viviendas del siglo XIII van desapareciendo poco a poco, sustituidos por estructuras nuevas más voluminosas. En cualquier caso, estos tipos de alojamiento, desde las construcciones de una sola habitación de las barriadas, hasta las altas casas de los comerciantes y las vastas y lujosas mansiones de piedra de los ricos, no ilustran toda la variedad de casas y hospedajes de la ciudad. Es preciso tener en cuenta la presencia de las elegantes casitas de los canónigos y otros clérigos. Se encuentran dentro de los terrenos catedralicios y todas ellas cuentan con una capilla, una biblioteca y varios cubículos para las escribanías, junto con las dependencias y los dormitorios personales. En el caso de Éxeter en concreto, hay que mencionar igualmente el Castillo Real, con su antigua torre de guardia, que ya pasaba de los 300 años en 1372, fecha en la que recibió la visita del Príncipe Negro. Tampoco hay que olvidar el ayuntamiento, que da a la calle mayor, el Palacio Episcopal, situado junto a la catedral, y el Conservatorio de los Vicarios de Coro, que cantan misa en ese templo y cuya residencia se alza justo al otro lado del recinto catedralicio. Las mejores posadas, con sus letreros sobre sus anchas puertas abovedadas, se encuentran en las calles más importantes. Los torreones que custodian las puertas de entrada a la ciudad también ofrecen alojamiento a un selecto grupo de funcionarios públicos. Los visitantes, pertenecientes a los peldaños inferiores de la sociedad, suelen alojarse en los graneros y los establos dispersos por los alrededores de la población, en los que pueden pernoctar a cambio de unas monedas. La práctica del subarriendo es muy frecuente, así que, en una simple fila de tres viviendas, los comerciantes pueden albergar a una docena de familias pobres. Y, por último, están las casas de huéspedes de los monasterios, los conventos y los hospitales. Cuando dejes atrás la ciudad y te adentres en los arrabales de las afueras, tendrás sin duda la clara impresión de que, aunque el número de residentes urbanos sea relativamente reducido, las estructuras que les sirven de acomodo son más variadas que las de cualquier ciudad moderna, por más que la demografía de ésta sea veinte o treinta veces mayor. Ah, y otra cosa. Antes de seguir camino, date la vuelta y echa un vistazo a la calle central. ¿Te has fijado en que las rúas y los pasajes son prácticamente los únicos espacios públicos? En las ciudades inglesas no hay parques ni jardines, y las grandes plazas cuadradas, comunes en otros pagos, son aquí extremadamente raras, salvo que hagan las veces de mercado. La calle es el único ámbito verdaderamente comunal que puede encontrarse en el exterior de los domicilios. El ayuntamiento es un coto reservado a los hombres libres de la población, y las iglesias parroquiales son sólo para los fieles. Si la gente considera necesario reunirse, lo hace en las calles, y muchas veces recurre para ese fin al mercado o sus alrededores. Ese es el punto en el que el pregonero difunde las noticias, el escenario de las actuaciones de los ilusionistas y la tribuna desde la que predican los eclesiásticos. No obstante, el mercado no es más que el nodo central de la amplia red de conversaciones callejeras. Al coincidir en las callejuelas y pasajes, en las tiendas, en el propio mercado o en los caños de la fuente local, hombres y mujeres se entregan al chismorreo. Para percibir cabalmente el pulso de un pueblo medieval, no hay que fijarse únicamente en los edificios. También hay que tener muy presentes los espacios que median entre ellos. Londres Ningún viaje a la Inglaterra medieval podría considerarse completo sin una visita a Londres. No se trata solo de la mayor ciudad del país. También es la más rica, la más dinámica, la más contaminada, la más hedionda, la más poderosa, la más colorida, la más violenta y la de mayor diversidad. Durante gran parte del siglo, la vecina población de Westminster, unida a la que nos ocupa por el largo y elegante paseo conocido como el Strand, actuará como sede permanente del gobierno. O, para ser más exactos, adquirirá esa condición. En 1300, la administración seguía siendo básicamente itinerante, ya que simplemente seguía al monarca en sus constantes desplazamientos por el reino. Sin embargo, a partir del año 1337, Eduardo III comenzará a emplazar cada vez más a sus funcionarios en un mismo sitio, en Westminster. Tanto su canciller como su tesorero y otros servidores del estado empiezan a despachar sus documentos desde las oficinas fijas que acaban de instalarse allí. Tras una última reunión en York, celebrada en 1335, la actividad parlamentaria también pasará a efectuarse en Westminster. Ricardo II reúne seis de sus 24 parlamentos en otros puntos, distribuidos entre Gloucester, Northampton, Salisbury, Cambridge, Winchester y Shrewsbury. Pero con ello solo consigue reforzar la sensación de que el espacio más adecuado para la celebración de las asambleas parlamentarias es Westminster, ya que de ese modo, los miembros de la Cámara de los Comunes pueden asistir con mayor facilidad a las sesiones. Esta evolución de los acontecimientos, sumada a los vínculos que Londres mantiene con los comerciantes y las entidades bancarias europeas, incrementa el ascendiente de la capital. A finales del siglo XIV, su importancia como centro económico y político supera al de todas las demás urbes inglesas juntas. A los visitantes que llegan a Londres les abruma el espectáculo que ofrece la gran ciudad y quedan pasmados al contemplar el sinfín de casas y tiendas, la gran cantidad de calles y su anchura, que en muchos casos rebasa los seis metros, los numerosos mercados. Observan los abundantes cisnes que patrullan el río y custodian los arcos encalados del Puente de Londres. Se ensimisman con los centenares de botes que cabecean plácidamente a lo largo del Támesis. De día, los muelles parecen sumidos en un bullicio febril, estremecidos por la actividad mercantil, tanto local como internacional, ya que a los amarraderos pueden llegar barcos de 100 toneladas repletos de negociantes y de artículos venidos de las lejanas regiones del Báltico y el Mediterráneo. El enorme gentío deja fascinados a los recién llegados. A los 40,000 habitantes de la metrópoli, hay que sumar la presencia de viajeros y empresarios procedentes de los cuatro puntos cardinales de la cristiandad. Son tantos los que visten espléndidas ropas aterciopeladas o se cubren con prendas de satén y damasco que el visitante no puede hacer otra cosa que quedarse anonadado mirando sus galas mientras entran y salen de los comercios, atendidos en todo momento por sus criados. Como toda gran ciudad, Londres es un lugar de enormes contrastes. Las calles, incluso las de mayor porte y relevancia, aparecen jalonadas de tanto en tanto por una serie de cubos de agua pútrida. Se supone que han de servir como recurso y auxilio en caso de incendio, pero la mayoría de ellos se encuentran llenos de inmundicias descompuestas. Los pocos paseos en los que aún no han desaparecido los últimos vestigios de pavimento tienen tan maltrechos los adoquines que las piedras contribuyen más a perpetuar los charcos que a favorecer el tránsito. En otros puntos, diríase que el lodo, batido por miles de pisadas, no desaparece en todo el año. Los londinenses te llamarán la atención sobre el fétido olor que desprende ese lodo a sal justo después de un chaparrón, como si te fuera a pasar desapercibido. El hedor, unido a la acumulación de excrementos de animales, los desechos vegetales, los restos de pescado y las vísceras de vacas, cerdos, gallinas y demás, plantea un problema de salud pública cuya magnitud no encuentra equivalente en ninguna otra localidad de Inglaterra. Con 40,000 residentes fijos y en ocasiones hasta 100,000 bocas que mantener y otras tantas tripas que evacuar, se hace imposible que una ciudad sin sistema de alcantarillado pueda salir airosa. Hay ratas por todas partes. Es tanta la saturación de detritos que también hay una invasión de perros y cerdos. Muchas veces se ha intentado erradicar la masa de gorrinos asilvestrados, pero todo el mundo te dirá que, hasta la fecha, los esfuerzos realizados se han saldado con un rotundo fracaso. Y si la gente es incapaz de librarse de los cochinos, ¿qué esperanza puede haber de que se quite de encima a las ratas? El principal problema tiene que ver con las proporciones de la conurbación. Londres es una ciudad amurallada que se desborda hacia los suburbios. Cuenta con más de un centenar de satélites superpoblados. Pese al terrible episodio que supuso la peste negra de los años 1348 y 1349, que provocó la muerte de 200 londinenses al día, la gente sigue llegando de las zonas rurales, ansiosa por hacerse un hueco en la capital. Por consiguiente, el arroyo de desperdicios urbanos resulta inagotable. La demanda de nuevos productos es igualmente constante. Al ser un importantísimo centro fabril, la ciudad de Londres consume, entre otras cosas, miles de reces en canal, con sus correspondientes desechos de pieles y huesos. Para transportar todos esos animales, lo más sencillo es llevarlos vivos y por sus propios medios hasta el matadero. Pero, ¿eso significa que hay que sacrificar, despellejar y descuartizar a diario miles de cabezas de ganado en zonas residenciales? A principios de siglo, habrías podido ver a los curtidores realizando su trabajo junto a los domicilios de la gente. Y ya se sabe que su oficio es uno de los más pestilentes que existen. Del mismo modo, los peleteros y los que golpean la lana cruda en el batán practican su oficio en las callejas, junto a los especieros y los boticarios. El despropósito que supone ese estado de cosas viene a ser como colocar una tienda de perfumes frente a una pescadería. Sin embargo, la realidad es mucho más grave, dado que las gentes de la Edad Media asocian el olor de la carne podrida con la propagación de enfermedades y, desde luego, muchas veces, tienen buenas razones para ello. Uno llega a comprender que las cosas están yendo realmente mal cuando vive episodios como el de 1355, fecha en que las autoridades londinenses tuvieron que dictar una orden para impedir que se siguieran arrojando excrementos al canal que rodea la prisión Fleet, ya que peligraba la salud de los prisioneros. Pero la situación de Londres mejora poco a poco. Esto se debe en buena medida a los esfuerzos de los sucesivos alcaldes y concejales, conscientes de que es preciso limpiar las calles. El primer paso fue la creación de una brigada oficial de matadores de cerdos, a los que se entregan cuatro peniques por cada animal eliminado. En 1309, se empezaron a poner multas disuasorias a quienes dejaran porquería, humana o no, en las calles y los pasajes. Cuarenta peniques por la primera infracción y el doble en caso de reincidencia. En 1310, se prohibió, bajo pena de cárcel, que los astres y los peleteros abatanaran sus pieles en los paseos principales, al menos durante el día. Al año siguiente, se vetó la práctica de desollar caballos muertos sin tramuros. De 1357 en adelante, fueron promulgándose normativas para que la gente no dejara estiércol, cajas o barriles frente a la puerta de las casas y para frenar al mismo tiempo la costumbre de arrojar basura a los ríos Támesis y Flit, ya que, de hecho, el segundo, de caudal mucho más modesto, estaba casi totalmente taponado. En 1371, se atajó drásticamente el hábito de sacrificar animales de gran tamaño, incluidas las ovejas, dentro de la ciudad. A partir de ese momento debían llevarse a Stratford Ball o a Knightsbridge para su degüello. Por último, la aprobación del Estatuto de Cambridge en 1388 impuso una sanción real de 20 libras a todo aquel que tirara boñigas, basura, vísceras y otros desperdicios a los canales, estanques, lagos y ríos. La puesta en marcha de todas estas medidas legislativas consiguió instaurar al fin la idea de que el Parlamento era responsable de la higiene pública, cosa que hasta ese momento, y de manera especial en Londres, se había pasado por alto. Olvídate, en la medida de lo posible, de los nocivos olores y las inmundicias que obstruyen las arterias de la ciudad y concéntrate en sus virtudes. Fíjate en el gran número de orfebres y plateros que hay, en la legión de establecimientos dedicados a la venta de especias, en los numerosos emporios de los que se dedican al negocio de la seda. Hay quien sostiene que el solo hecho de que resulte fácil adquirir todos los medicamentos que puedan necesitarse convierte a Londres en una gran ciudad. Y desde luego aquí residen más médicos, cirujanos y farmacéuticos que en cualquier otro punto de Inglaterra. También descubrirás que existe una red de suministro de agua potable alimentada mediante una serie de tuberías, aunque a veces la presión sea insuficiente debido al consumo de los domicilios particulares. De hecho, en ciertas ocasiones especiales, lo que corre por las cañerías es vino. Así sucedió en 1357. Por ejemplo, al llegar cautivo a la capital el rey de Francia y en 1399 para celebrar la coronación de Enrique IV. Estos son los 10 lugares que uno no debe perderse cuando visita Londres. 1. Puente de Londres. Los 19 enormes arcos que salvan el Támesis son una de las maravillas arquitectónicas del reino. Esta obra de ingeniería tiene 8 metros y medio de anchura y a uno y otro lado de su tablero se alzan edificios de más de 2 metros de ancho. Estas casas forman un voladizo que se asoma al río, añadiendo otros 2 metros más a la amplitud total de la estructura. Los edificios cuentan con establecimientos comerciales que dan a la vía y con plantas superiores que sirven de alojamiento a los dueños. A medio camino hay asimismo una capilla consagrada a Santo Tomás y cerca de su extremo sur se alza una puerta levadiza que protege la ciudad. Es preciso tener cuidado con los remolinos que se forman entre los pilares de apoyo con el reflujo de la marea. Los jóvenes de la localidad hacen apuestas para determinar quién los pasa a mayor velocidad en un bote de remos. 2. Catedral de San Pablo Esta iglesia, recientemente ampliada, aunque su construcción se inició en el siglo XII y terminó en 1314, es una de las más imponentes del país. Con sus casi 180 metros de largo, es el tercer templo de toda la cristiandad en orden de tamaño. La aguja, que se eleva a 150 metros por encima de nuestras cabezas, la convierte en la segunda más alta de Inglaterra, ya que deja muy atrás a la de Salisbury, de 120 metros, y solo cede ante la envergadura de la Catedral de Lincoln, cuyo remate campea a 160 metros del suelo. Pero, dejemos las estadísticas, lo que la hace merecedora de figurar en cualquier lista de portentos londinenses es su pasmosa belleza, patente sobre todo en el Gran Rosetón de su fachada este y en su sala capitular. 3. Palacio Real de la Torre de Londres Evidentemente, ya conoces de sobra la Torre Blanca, el vasto edificio legado por Guillermo el Conquistador. Pero el castillo visible, incluido el foso, se erigió en su mayor parte en el siglo XIII. Aquí encontramos una soberbia mansión regia que destaca por su espacioso vestíbulo, su galería real, en la que el monarca tenía sus aposentos privados y sus múltiples salas nobles. Este edificio es también la sede de la Seca de la Corona, la Biblioteca de Palacio y la Casa de Fieras del Soberano, donde Eduardo III conserva, desde finales de la década de 1330, su colección de leones, leopardos y otros grandes felinos. De hecho, al sur llegan constantemente nuevos inquilinos. 4. Murallas de la ciudad Todas las grandes urbes cuentan con un murallón defensivo, pero el que protege Londres es un tanto especial. culmina a 5 metros y medio de altura y cuenta con 7 bastos por talones. Se los conoce con los nombres de Lodgate, Newgate, Aldersgate, Cripplegate, Bishopsgate, Oldgate y Bridgegate. Este último enfila directamente hacia el puente de Londres. Son los elementos de seguridad que cierran la población por la noche. Las inmensas hojas de roble que impiden el paso se bloquean con pesadas trancas. En tiempo de guerra, los habitantes pueden guarecerse en la ciudad como si se tratara de un inmenso castillo. 5. Smithfield Situado justo extramuros, es sede del principal mercado de carne de la población. No hace falta decir que se trata de un espacio en el que la gente se congrega habitualmente al hacer la compra. Sin embargo, aún son mayores las multitudes que se juntan durante los tres días de feria que se desarrollan en este lugar cada San Bartolomé el 24 de agosto. Dado que sigue siendo literalmente un campo, también constituye un buen terreno para la celebración de justas y torneos. 6. El Strand Se trata de un paseo que va del puente que cruza el Flit al otro lado del Lodgate y después corre pegado a la orilla norte del Támesis hasta llegar a Westminster. Además de ofrecer al viajero medieval las mejores vistas de la vega fluvial, es también la zona en la que se levantan las viviendas de Postín. Varios obispos tienen su palacio en esta calle. El más impresionante de todos es el Savoy, un regio palacete en el que residió Eduardo III en sus años mozos. Después, Eduardo lo legó a su hijo Juan de Gante, que convirtió la mansión en la más espléndida casa solariega del reino. Sin embargo, durante el gran levantamiento campesino de 1381, quedó arrasada por el fuego y así habrá de permanecer, convertida en una cáscara renegrida hasta el arranque del siglo XV. 7. Palacio de Westminster Su antiguo y vasto salón central, construido en el siglo XI, es el escenario de muchos festines de gran reputación. En la última década del XIV, Ricardo II sustituyó la doble cubierta de la planta original por una increíble techumbre de madera de una sola pieza, que es uno de los logros más asombrosos que jamás haya conseguido la carpintería arquitectónica en cualquier época. Parte de su diseño es obra del genial maestro albañil Henry Gévele. Al otro lado del enorme patio de armas verás alzarse el campanario de Eduardo III, finalizado en 1367, cuyas hechuras también son de Gévele. La campana que pende en lo alto, a la que se da el nombre de la Eduarda, pesa algo más de cuatro toneladas y es la precursora del Big Ben. El perímetro palaciego alberga también las cámaras de gobierno, que son tres, la pintada, la de Marcolfo y la blanca. Son las salas en las que se reúne el parlamento. El tesoro, los reales tribunales de justicia y la capilla del rey, San Esteban. Aquí se encuentran asimismo las dependencias privadas del monarca, el palacio del infantado, en el que tiene esos aposentos el príncipe de Gales, el de la reina Leonor y la pieza más importante, el recinto privado, en el que el rey se relaja en compañía de su familia o sus favoritas. Eduardo III reservó en esta ala una habitación para su amigo Piax Haveston y la reina Isabel dedicará una a Roger Mortimer. Ocho Iglesia de la Abadía de Westminster Enrique III la reconstruyó prácticamente por entero en el siglo XIII. La obra supuso un desembolso superior a 41,000 libras, con lo que se convirtió en el segundo edificio más caro de la Inglaterra medieval. Aquí está enterrado ese mismo soberano, junto con dos de los reyes que le sucedieron en el siglo XIV, Eduardo I, fallecido en 1307, y Eduardo III, fallecido en 1377. La tumba, ya terminada, pero todavía vacía, de Ricardo II, fallecido en 1399, también se encuentra aquí, aguardando el traslado de sus restos, que se producirá durante el reinado de Enrique V. Fíjate en los resplandecientes frescos de las paredes, que no han llegado hasta nosotros. Y asegúrate también de visitar el santuario de San Eduardo el Confesor, chapado en oro y cubierto de piedras preciosas. 9. Tyburn. Casi todas las ciudades ejecutan a los ladrones y a los asesinos frente a las puertas del castillo, pero Londres sigue otra práctica. El lugar en el que se ahorca a los delincuentes comunes se encuentra en la esquina de las calles Tyburn, antepasada de la de Oxford, y Wadling, que un día será el paseo de Edgeware. En este cruce hay un patíbulo permanente, cobijado bajo los altos olmos que crecen a orillas del arroyo Tyburn. Aquí se liquidan criminales casi a diario. Los ajusticiamientos que atraen mayor afluencia del público son los de los traidores de alto copete. En 1330 morirá aquí Roger Mortimer y su cadáver desnudo permanecerá dos días expuesto en el cadalso. 10. Caldas de Sodak son una atracción turística de muy distinto tipo. En Londres no se tolera la presencia de prostitutas salvo en la calleja de Koch. Por consiguiente, tanto los londinenses como los visitantes acuden a las termas de esta pequeña población satélite situada en el lado sur del Támesis. Es una zona en la que los hombres pueden comer y beber a sus anchas, tomar un aromatizado baño caliente y pasar un rato en compañía femenina. En 1374 hay 18 establecimientos, todos regidos por matronas flamencas. A diferencia de lo que quizá pienses, no se estigmatice en absoluto o muy poco a quienes frecuentan estos lugares y en ellos se contraen muy pocas enfermedades sexuales. Los votos matrimoniales solo exigen fidelidad a la esposa. El marido puede hacer lo que le venga en gana. Como es obvio, hay clérigos que despotrican contra tamaña inmoralidad, pero prácticamente ninguno se atreve a señalar directamente que la zona de Sodak arrastre al pecado. El propietario y arrendador de la mayor parte de los balnearios es el obispo de Winchester. Las poblaciones pequeñas Quizá opines que un reducido asentamiento con tres o cuatro calles, un centenar de casas y unos veinte establos, poco más o menos, no merece el nombre de pueblo. Es probable que a ese tipo de poblaciones las llames aldeas y que las consideres muy pequeñas y además no pasan de los quinientos vecinos como mucho. Y no estarás necesariamente en un error, pues hay muchos sitios de estas dimensiones que desde luego no merecen mejor nombre que el de pueblecitos. Sin embargo, hay también una gran cantidad de lugares así que son pueblos en toda regla y hasta ciudades en miniatura. El factor que los diferencia es el mercado. Todas las razones que nos llevaban a resaltar la capital importancia de las urbes para las comarcas que las rodean se aplican sin excepción a los pueblos. Si cuentan con un mercado, la gente acudirá a él para sus transacciones de compraventa. Los granjeros necesitan procurarse periódicamente un arado nuevo y para eso tienen que ir por fuerza a un pueblo. También han de vender el ganado que crían y el grano que producen. Del mismo modo, ellos mismos o sus esposas deben adquirir recipientes para cocinar, ya sean de bronce o de latón. Y no hay que olvidar la sal, las velas, las agujas, los objetos de cuero y un montón de cosas más. Si por casualidad te toca vivir en un caserón aislado, digamos, a unos 40 kilómetros de la ciudad más próxima, no te apetecerá nada efectuar un desplazamiento tan largo para hacerte con artículos de poca monta, como por ejemplo un puñado de clavos para reparar un caballete roto. El viaje de ida y vuelta te llevaría dos días y te exigiría, al menos, el desembolso de una noche de hospedaje. De ahí que el sinfín de pueblos con mercado resulte auténticamente imprescindible. En torno al año 1300, podría decirse que no hay un solo punto de Inglaterra que se encuentre a más de 12 kilómetros de uno de esos municipios y en la mayor parte de los casos, la distancia a salvar no llega a los 10. Eso ya es un trecho mucho más razonable para un hombre que precise unos clavos o un arado. Al margen del mercado, los pueblecitos de la Inglaterra medieval son muy distintos a las ciudades y a las grandes poblaciones. En ellos no hay murallas perimetrales de piedra de más de 5 metros de altura. Tampoco verás grandes portalones de acceso coronados por torres de vigilancia. Las casas tienden a apiñarse alrededor de la plaza del mercado con la iglesia parroquial a un costado, habitualmente el de Levante. Y son las viviendas mismas y las vallas de sus respectivos jardines las que marcan los límites de las propiedades. Por regla general, lo que define el centro del pueblo es la plaza del mercado. Si dejamos a un lado la iglesia, las principales estructuras del lugar son la mansión señorial, la rectoría o la casa del cura y las fondas. Aquí no hay consistorio, como tampoco monasterio ni convento, aunque es posible que sí exista un hospital cuya función principal no siempre consiste en atender a los enfermos, sino en proporcionar alojamiento a los viajeros pobres. De no ser así, es muy posible que haya un establecimiento eclesiástico dedicado básicamente al mismo fin. Las calles están embarradas y los profundos surcos que dejan las ruedas de los carros acentúan todavía más la irregularidad de su superficie. En el centro se abre invariablemente un sumidero por el que corren todos los desechos de los que se desembarazan los lugareños y los visitantes. Por lo que respecta a la zona del mercado, estará seguramente ocupada por casas de madera destartaladas. Con el paso de los años, las filas de tenderetes de los comerciantes se han ido transformando en hileras de viviendas de dos y tres pisos en las que se alojan los encargados de esos mismos negocios. Las casas no suelen contar con un espacio que dé al exterior, lo que explica que incluso en las poblaciones más pequeñas, los domicilios se agolpen, convirtiendo lo que antes era un espacioso mercado en un conglomerado de pequeñas callejas. Las estrictas normativas que prohíben en las ciudades la práctica de un oficio que genere inmundicias u olores repugnantes en las calles principales no rigen en los pueblos. Si echas un vistazo rápido a las trastiendas, lo más probable es que haya alguien arrojando vísceras a un cubo pringoso. Y normalmente tampoco hay ordenanzas que impidan cubrir los tejados de paja, a diferencia de lo que ocurre en los ámbitos urbanos y las grandes poblaciones. De ahí que el riesgo de que se declare un incendio en estos rosarios de casas baratas que se apelotonan en las plazas de los mercados sea elevadísimo, dado que, además de estar hechas de madera y de una especie de adobe a base de arcilla, paja, estiércol y pelo animal, tienen una buena capa de hierba seca en la parte superior. Si una de ellas prende fuego, lo más probable es que la fila entera sea pasto de las llamas. Como es de esperar, lo único que consiguen este tipo de siniestros es animar a los dueños a levantar una nueva ristra de casuchas igualmente endebles y expuestas al desastre. En pocos meses, las calles vuelven a quedar cubiertas de escombros y detritos. Y una vez más las pilas de tóneles vacíos y cajas rotas vienen a obstruir parcialmente el paso en las callejas como si ya se hubiera echado al olvido que poco antes todo eso había servido para dejar la plaza calcinada. Pero, no debemos pensar que los pueblos pequeños son meros pegotes de barro en medio del paisaje medieval. No hay uno solo que no conserve siquiera en parte la plaza original de su mercado al aire libre y en verano con todos los puestos montados las tiendas abiertas y los rayos del sol brillando en los mostradores de madera las sensaciones que uno experimenta son totalmente diferentes. Te sorprenderá comprobar la enorme muchedumbre que se junta a los días de mercado. Cientos de personas de las granjas y las casas o lariegas de las parroquias vecinas se dan cita en el lugar y aún hemos de añadir el notable número de viajeros y mercaderes que recorren largas distancias para ir de plaza en plaza a vender sus artículos. La estampa es muy colorida y hay músicos por las calles. Las tabernas y posadas están a rebosar. Se oyen risas, gritos y charlas y los caballos desfilan sin parar. Por encima de todo se percibe un vibrante entusiasmo que explica a las claras que esta pequeña comunidad de apenas un centenar de casas no es meramente un puesto avanzado del comercio provinciano. sino realmente una de sus piezas esenciales. El hecho de contar con un mercado ha transformado este rincón de la campiña en un alborotado epicentro de transacciones, debates, chismes y noticias, aunque solo sea un día a la semana. El campo El verano cubre de polvo las carreteras y caminos. Los caballos de brega y los carromatos avanzan tan penosamente que los grupos de viandantes y algún que otro mensajero apresurado los adelantan. Si rehúyes la compañía de los demás viajeros, descubrirás de inmediato que la calzada es muy tranquila. Se hará de pronto el silencio, roto únicamente por el gorjeo de los pájaros y por el traqueteo y los chirridos acompasados de las ruedas del carruaje y tal vez por el suave murmullo del agua de un arroyo o un río. La distante y callada silueta de las colinas y los campos centrará toda tu atención. En el mundo moderno, la campiña inglesa se reduce a una sucesión de parcelas cuadradas de entre una y cuatro hectáreas. Debes de estar cansado de verlas a lo lejos, extendidas sobre las suaves lomas como una colcha de retazos. Pero en el siglo XIV, todo es muy distinto. Verás casi siempre, de hecho, en todas partes, excepto en Devon y Cornualles, en algunas regiones de Kent o Essex y en los macizos del noroeste, una larga serie de campos de silueta irregular y de 300 a 500 hectáreas sin ninguna delimitación, ni cetos, ni vallas, ni muretes. En cada uno de esos enormes pedazos de tierra se aprecian unas franjas aisladas de menos de media hectárea cada una, aproximadamente. Estas, si bien señalizadas y cultivadas de manera individual por sus arrendatarios, parecen un mar de parcelas. Estas fajas de terreno se presentan agrupadas en forma de estadios, aunque no se corresponden exactamente con la unidad de longitud de los antiguos griegos y romanos. Y a su alrededor se perfila la huella de los alcorses o senderos. Es probable que las clases de historia del colegio te hayan inducido a creer que uno de cada dos o tres de esos campos se deja en barbecho cada dos o tres años. Pero, como puedes ver ahora con tus propios ojos, la tierra que queda sin cultivar no es la de los vastos rectángulos sin cercas, sino la de los estadios aislados que forman parte de ellos. En dos de cada tres estadios hay plantíos de alguna variedad de cereal, trigo, avena o cebada en la mayoría de los casos. Sin embargo, uno de cada tres estadios permanece sin trabajar y en él osan los cerdos o pastan las vacas, las ovejas y las cabras. En torno a estos vastos espacios, separados de ellos por zanjas y lomos de tierra, hay campos comunales cubiertos de hierba para el ganado o vino, bosques de los que se saca leña y material de construcción, o amplias praderas bajas de las que se obtiene el heno. En toda Inglaterra hay ejidos y prados y en las tierras altas se dedican miles de hectáreas al pastoreo lanar. Aquí y allá, ceñidos por paredones de piedra, acequias, atajaderos y cetos, verás campos o cercados de pequeñas dimensiones destinados a guardar las reces durante el invierno. Pero estas lindes son muy escasas. El viajero puede pasar sin estorbos de la carretera a los pastizales y entrar en los campos. Eso es precisamente lo que hacen muchos de los herbívoros locales, que pisotean las cosechas para gran disgusto de los aldeanos y consternación del guardador de pastos, cuya misión consiste justamente en proteger los cultivos. Y, contrariamente a lo que uno pudiera esperar, las regiones arboladas no son mucho mayores que las de nuestros días, ya que cubren poco más o menos el 7% de la tierra. Sin embargo, puede decirse que no hay un solo centímetro de las espesuras medievales que no esté sujeto a una minuciosa gestión. Algunas de ellas se reservan y se protegen con bancos de tierra coronados por setos a fin de impedir que los ciervos y otros animales se coman los brotes nuevos. Los árboles estalados sirven para hacer carbón, vallas, varas, bastones o simplemente leña. En otros sectores, el bosque se orienta a la producción de madera para la construcción, de modo que se dejan claros para permitir que los troncos crezcan altos y rectos. Los grandes robles son muy apreciados, dado que sirven para elaborar un armazón de tablones anchos sostenidos por una viga única. Apenas se ven palos o ramas tirados por el suelo, sobre todo en los bosques próximos a las aldeas. Por regla general, el señor feudal concede a sus arrendatarios el derecho a recoger la madera caída y ellos no desaprovechan ni la más diminuta ramita. En muchas zonas esa leña es el único medio que tienen de mantenerse a resguardo del frío en los largos meses invernales. Si hay más madera de la que el lugareño alcanza a consumir, el derecho a recogerla adquiere un precio y se pone a la venta. En las ocasiones en que el bosque de Leicester se vuelve intransitable a causa de la maleza, el señor paga un penique por cada seis carretadas de madera muerta que se le entreguen. De ese modo, el suelo del bosque queda rápidamente despejado. Es posible que también te llame la atención otra cosa mientras paseas entre los árboles. ¿Dónde están los pinos? En la Inglaterra medieval solo hay tres especies de coníferas, el álvar, el tejo y el enebro. Y en realidad, este último es más un arbusto que un verdadero árbol. Las especies perenes son muy escasas. La única que menudea es el acebo. Así que, el paisaje invernal es particularmente sombrío. No verás ningún otro ejemplar de pino, písea, alerce, cedro, ciprés o abeto que pueda venirte a la cabeza. Si por un casual ves tablas de pino rojo o abeto en el castillo de un noble y te preguntas ¿en qué región crecen esos árboles? La respuesta es Escandinavia, ya que se trata de madera importada. Tampoco encontrarás encinas, ni robles rojos, ni secuoyas, ni robles cabelludos, ni falsos castaños. Los árboles que tapizan Inglaterra fueron introducidos en gran medida en el transcurso de la Edad de Bronce y de la época romana y se mezclaron con las especies que reforestaron las islas británicas tras la última edad de hielo. El cerval, el fresno, el aliso, el arce silvestre, el avellano, el castaño, la mojera, el álamo temblón, algunos chopos, el abedul, la haya, el himero, el nogal, el sauce, el olmo y el carpe. Y luego está, evidentemente, el buen roble de toda la vida. Se encuentran habitualmente las dos formas de esta especie, tanto la pequeña variedad cécil que medra en las zonas de paisaje ondulado como el tipo pedunculado, mucho más valioso y cuya madera se emplea para construir casas y embarcaciones. Pero, ahora que te estás fijando con atención en el paisaje, quizá percibas algunas diferencias de naturaleza más sutil. La ardilla que corretea entre las ramas que se yerguen sobre tu cabeza es la roja, ya que su pariente gris todavía no ha llegado a Gran Bretaña. En los campos, las vacas y los toros son de menor tamaño que sus equivalentes modernos, mucho más pequeños. Y lo mismo les pasa a las ovejas. Habrán de pasar siglos para que los programas de cría de animales de granja empiecen a producir ejemplares de gran tamaño. Es probable que los líquenes que cuelgan de las ramas que entoldan la vía por la que caminas te resulten muy extraños, ya que no hay polución alguna en el aire y eso permite la supervivencia de un número muy superior de variedades. Dado que por encima de las copas de los árboles, se aprecia que ya va cayendo la noche y todavía queda un largo trecho para llegar al siguiente pueblo. Puede que te estés preguntando si aún quedan lobos en la Inglaterra medieval. Bien, pues tranquilízate, porque no los hay. Bueno, al menos eso es lo más probable. En nuestros días, se suele asegurar que el último lobo inglés pereció a manos de los hombres en el Lancashire septentrional en el siglo XIV, pero las posibilidades de que se cruce uno en tu camino son verdaderamente muy escasas. El cronista Ralph Hickden, en un escrito redactado en Chester en 1340, nos ha dejado un comentario en el que afirma que en su época quedaban ya pocos lobos en Inglaterra. Las últimas instrucciones destinadas a los tramperos que querían atrapar y dar muerte a los lobos se publicaron en 1289, de modo que si realmente quieres ver un lobo nativo en estado salvaje, tendrás que viajar a las tierras altas de Escocia. En los parques y cotos de caza de la aristocracia aún merodean algunos jabalíes, pero también esta especie se halla prácticamente al borde de la extinción. Así que, solo existe una remotísima probabilidad de que uno de esos bichos te destripe. Las únicas bestias auténticamente peligrosas que pueden salirte al paso en las espesuras y bosques de la Inglaterra del 14 son tus propios congéneres, como seguramente habrás adivinado ya. En los caminos de las zonas despobladas hay efectivamente grupos de hombres armados, como las bandas de Paulville o Cotterell, que siempre andan en busca de algún rezagado al que desplumar. Pero este es un asunto que deberemos abordar en el capítulo dedicado a la ley y el orden, no en este. La diversidad de los paisajes Existe la idea errónea de que la campiña inglesa es de una monotonía extraordinaria. En Inglaterra, para señalar que algo es muy antiguo, se dice que es tan viejo como las colinas, como si éstas fuesen inmutables. Sin embargo, esas colinas van cambiando poco a poco. Las hay que están siendo despojadas de maleza y se someten por primera vez al arado. Otras quedan encerradas en los cercados que dividen los campos y facilitan el trabajo de quienes se ocupan de un gran rebaño de ovejas. Las suaves pendientes de la ondulada tierra inglesa, antes pobladas por robles, se cubren cada vez con más frecuencia de estiércol para que el suelo produzca trigo. Y las zonas llanas también se están transformando. En la Inglaterra medieval, las regiones de las marismas de Lincolnshire, la llanura costera de Somerset y los humedales de Romney tienen una extensión mucho menor que la que un día tuvieron. La mano del hombre ha reclamado para sí muchos kilómetros cuadrados de marjales para dedicarlos a la construcción de largas acequias de drenaje. En los lugares en que antes se criaban anguilas, ahora ondean el trigo, la avena y la cebada. Son muchos los factores que intervienen en los cambios que moldean el paisaje del medievo. Y no todos son de origen humano. La sedimentación de los ríos, por ejemplo, puede tener enormes repercusiones en el desarrollo de la economía y el comercio de una comarca. Es una de las razones que determinan que un puerto próspero se convierta rápidamente en un pueblo fantasma, lo que a su vez deteriora los caminos y las zonas del interior. La erosión del litoral genera consecuencias parecidas. A comienzos de siglo, el pueblecito de Dunwich en el Anglia Oriental era uno de los fondeaderos más activos de Inglaterra. En esos años contaba con un priorato benedictino, dos monasterios, seis iglesias parroquiales, dos capillas propias, y un templo de los caballeros templarios. Pero si te encuentras en esa zona en enero de 1328, ándate con cuidado. En la noche del 14, una terrible tempestad destrozará parte del pueblo y arrastrará una enorme masa de grava y guijarros que bloqueará el puerto por completo. Dunwich se transformó de este modo en una localidad irrelevante para la navegación. Y si por casualidad permanecieras 20 años más en los alrededores, serás testigo de los padecimientos en que habrá de verse envuelto el resto de la población, cuya decadencia económica será imparable tras la pérdida del puerto. En 1347, otra potentísima tormenta se llevará por delante 400 casas y dos iglesias parroquiales. Si acudes allí, podrás escuchar el estruendo de los edificios desmoronándose sobre el mar y los gritos desesperados de la gente que, atrapada por los maderos caídos en medio de la oscuridad, trata de huir de la furia de las olas y las ráfagas de viento. El cambio climático es otro de los elementos que esculpen el entorno. En los primeros años del siglo, el vino inglés no era un producto insólito. Un gran número de casas nobles y propiedades regias aparecen rodeadas de extensos viñedos. Sin embargo, 100 años más tarde, todo eso ha desaparecido. En 1400, las viñas de Inglaterra son un recuerdo del pasado. La temperatura media anual ha caído cerca de un grado centígrado. No parece tratarse de una diferencia abismal. Pero en algunas regiones supuso un serio revés. Aunque sea poco, el tiempo ha refrescado en todas las circunstancias, también cuando hay nubes que presagian lluvia. El aumento de las precipitaciones provoca inundaciones en los caminos y anega las cosechas. Entre los años 1315 y 1317, durante la terrible prueba de la gran hambruna, que se produjo como consecuencia de un prolongado período de intensos aguaceros, los animales se ahogaron y los pastizales quedaron sembrados de sus cadáveres. Los desbordamientos también provocaron una explosión de parásitos y las enfermedades se cebaron en los cultivos. Si recorrieras cualquiera de las regiones inglesas en tiempos de la gran hambruna, verías a los campesinos enfaenados en cavar zanjas y repararlas, movidos por la esperanza de salvar sus cosechas. Son muchos los que fracasan y muchos los que ven morir por ello a sus familiares, víctimas de las enfermedades vinculadas con la malnutrición. Al disminuir el número de brazos capaces de ocuparse de la tierra, aumenta la cantidad de hectáreas abandonadas y devueltas al estado silvestre. Como se ve, hasta la más pequeña variación de temperatura puede causar estragos y provocar una profunda transformación de la campiña. Sin embargo, el factor que más afecta al paisaje es el de las enfermedades. A partir del año 1348, el despoblamiento de las casas solariegas de las zonas rurales, derivado de las sucesivas oleadas de peste, modificará por completo la forma de trabajar la tierra. Lo que incide en esta mutación no es sólo el número de vidas que ciega la epidemia. Si desaparece la tercera parte de la fuerza laboral que asegura el funcionamiento de una hacienda, las rentas del propietario disminuyen en esa misma proporción. Puede ocurrir que el señor exija un esfuerzo doble a los arrendatarios que todavía conserva. No obstante, si no les paga y si el dueño de la heredad vecina, que también necesita mano de obra, les ofrece un buen dinero por ayudarle a recoger la cosecha, es probable que los hortelanos olviden las ataduras que los obligan como siervos del primer terrateniente y se muden a la finca competidora, llevándose consigo a toda la familia, pese a que sea ilegal. Por consiguiente, el señor en cuestión puede perder no sólo a un tercio de sus jornaleros, sino a todos. En ese caso, al ver que las circunstancias le dejan con un pedazo de tierra improductivo, el patricio empezará a buscar el modo de sacarle algún rendimiento. Una de las soluciones que tiene a su alcance consiste en desistir por completo del laboreo de los campos y dejar que sus tierras vuelvan a cubrirse de pastos susceptibles de ofrecer sustento a un gran rebaño de ovejas. Esto explica que miles de hectáreas dedicadas al cultivo del maíz se vean convertidas en pocos años en zonas de pasto y que el derruido campanario de la iglesia se yerga como mudo y solitario testigo de la antigua comunidad que una vez existió allí. Las aldeas A finales del siglo XIV hay más de un millar de villorrios abandonados y en ruinas. Esta es la razón por la que resulta tan distinto visitar Inglaterra en 1300 que hacerlo en 1400. Todas las comunidades se han visto afectadas por la gran peste de los años 1348 y 1349 o peste negra como se suele llamar. Incluso las que todavía consiguen prosperar. En las décadas de 1350 y 1360 hay casas abandonadas a las afueras de casi todas las aldeas. Despojados de todas las estructuras de madera aprovechables y desprovistos de techumbre, los habitáculos de adobe se vienen lánguidamente abajo para regresar al barro del que salieron, alimentando brañas y bresales. En algunos sitios... We hope you enjoyed this preview. To continue listening to this audiobook on Google Play Books, use the link in the video description. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.